Número 5. Salón de Jardín de Ratán. El conjunto se compone de dos sillones con respaldos altos y ergonómicos, un sofá de dos plazas, cuatro cojines y una mesa de centro. Conjunto de excelente calidad. Disponible en color antracita. Perfecto para tener invitados en una cálida tarde de verano. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 4. Sofá de ratán y estructura de acero con recubrimiento de polvo. Disponible en color gris. Con un diseño elegante y práctico, este juego de jardín es ideal para relajarse en el jardín, en el balcón o en el patio. La estructura de acero hace que el sofá sea muy duradero y resistente. Gracias al ratán impermeable, el sofá de jardín es fácil de limpiar. Además, los gruesos y suaves cojines son extremadamente cómodos. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 3. Salón de exterior para porche y jardín en ratán sintético y metal. Equipado con cómodos cojines y una pequeña mesa. Producto de diseño. Un salón de acero ideal para ser colocado en el jardín, sin preocupaciones de mantenimiento, además la increíble relación calidad-precio es el punto fuerte de este salón. Perfecto para compartir un momento de relax con tus invitados. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 2. Este conjunto de sofás de ratán combina estilo y funcionalidad y se convertirá en el centro de atención de su jardín o patio. El marco de ratán impermeable es resistente a la intemperie. Fácil de limpiar, duradero y adecuado para el uso diario. El conjunto cuenta con una sólida estructura de acero con recubrimiento de polvo que es muy duradera. Ligero y modular, es fácil de mover para adaptarse a cualquier entorno. Los cojines de 6 centímetros de altura son muy cómodos. Gran producto. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 1. Este salón de jardín de esquina es ideal para quienes exigen calidad y diseño. Fabricado en aluminio y ratán sintético, es muy cómodo. Perfecto para tener invitados en una cálida tarde de verano y disfrutar de una copa con los amigos cómodamente sentados en su porche. Cojines muy cómodos. Gran conjunto. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción.